Amado, la paz del Señor sea con todos. Amados, que contento estoy de saber que hay tantas personas que, bueno, se levantan bien temprano para adorar a Dios, para darle exaltación al Padre. Quiero, quiero que hoy le dé gracia al Señor por este día. Le dé gracia al Padre por este tiempo tan hermoso. Amado, gracias al Eterno porque nos permite respirar. Gracias al Señor porque nos permite adorar su nombre. Quiero, quiero bendecir a María Gómez, María Gómez, Melania, bendiciones, Kirsi, bendiciones, Kirsi Rodríguez, Catherine, bendiciones, oh, amén, amén, bendiciones. Bendiciones, Lucy, Lucy, Femi, Dios mío, gente de fe, Castillo, hombre de fe y mujer de fe, Darleny, bendiciones, Abigail. Quiero, quiero bendecirlo. Qué contento estoy con ustedes que siempre están conectados en tiempo de oración, Maggie, en tiempo de búsqueda, Dora. Gracias a Dios, ¿verdad? Por este tiempo tan lindo. Gracias a Giancarlo, hijo, bendiciones. Yomaira, oh, paz para usted. Eva, paz para ustedes. Yajaira, paz para ustedes. Me detuve en un punto de la carretera. Este tiempo, este tiempo quiero direccionarlo a una reflexión. Porque el tiempo de oración lo voy a hacer en un ratito. En un ratito voy a hacer el tiempo de oración. Cuatro cosas que quiero que usted haga en este tiempo de reflexión. Adriana, este tiempo para mí es muy especial. Le voy a explicar por qué. Cuatro cosas, Dios mío. Wow. ¡Woo! ¡Gloria a Dios! ¡Oh, Dios mío! Siento una unción muy fuerte de milagro, de restauración. Me paré en la misma carretera, me detuve. Aol, hombre de fe, bendiciones. Gente de Chile, Aol Javier es un hombre de fe. Carlos, bendiciones. Por favor, Yolanda. Cuatro cosas que quiero pedirle en esta reflexión que voy a hacer. Porque en un rato vamos a entrar en el tiempo de oración. Cuatro cosas. Uno, lo primero que yo quiero, especialmente para la reflexión. Uno, lo primero que yo quiero es que usted, usted, usted lo dé a conocer, la escuche, la escuche. Dos, en esta reflexión. La segunda cosa que yo quiero es que si hay alguien cerca de usted, Brito, usted le diga, venga, vamos a escuchar la reflexión que el pastor Metivier tiene, por favor. Tres, la tercera cosa, por favor, es que usted debe tener su Biblia a mano, debe tener su Biblia a mano, debe tener su Biblia a mano, por favor. Su Biblia a mano para escribir. Voy a ser un poco breve, no voy a ser muy extenso, porque esta reflexión la voy a hacer con la idea de que muchos sean bendecidos. Por favor, sean, sean bendecidos. Sabe, la Biblia habla de, de, la, de acá. Y, y estaba estudiando, estaba estudiando sobre, sobre acá, revisando sobre el rey acá. Bendiciones, Ana Reyes, Ana Reyes, Ana Reyes, Carlos Hernández, bendiciones. Por favor, la otra cosa que usted va a hacer es, usted va a compartirlo. Compártalo con alguien, por favor. Compártalo. Y, y este, el tema de acá, por favor, yo quiero que usted busque ahora mismo, busque el libro de Reyes. Reyes, 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 capítulo 14. Quiero que todo el mundo comparta esto, porque voy a hacer, voy a hacer una reflexión y voy a hacer una corrección. Dos cosas, dos cosas a la vez. Una, una reflexión y voy a hacer una corrección en algunos temas de índole nacional, que creo que, que, que debe, debo tomar un tiempo especial para orar por eso, debido a que, si los hombres de Dios no hablan, entonces, algunas cosas se quedarían igual. Voy a hacer una reflexión, entonces, sobre este tema. El Espíritu de Dios, yo estaba orando esta mañana, y esta mañana, cuando, cuando vi esto, yo dije, pero Dios mío, y nadie habla, nadie dice nada, y hoy, hoy yo quiero, yo quiero tocar este tema, por favor, por favor. El libro de Reyes, capítulo 14, el libro de Reyes, capítulo 14, dice, Reyes 14, verso, verso 15, por favor, verso 15. Debería, debería, debería ver esto, tomar el contexto de, de, de acera, imágenes de acera, imágenes de acera, pastora Giselle, Dios mío, mujer santa, mujer de Dios, Dios de la gloria, ah, Dios mío, profeta, ay, Dios mío, ay, pastora Abigail, profeta Huilda, profeta Dora, Dios mío, gente de fe, se están conectando apóstoles, quiero bendecir al, ah, bueno, no pueden, pero, pues, quiero bendecir a este político, hombre de autoridad de las naciones, es un diputado, mi respeto y admiración, es un hombre que siempre está a la vanguardia de la fe, bendigo a dos regidores que se han conectado también, los bendigos, son hombres pensantes y empresarios del área textil y del área de la aeronáutica, los bendigos, gente, oh, Dios mío, bendigo a Roma, bendigo, bendigo a esta gente, gente de fe poderosa. El libro de, el libro de Reyes revela, revela un sentido que, Fabián, que muchas veces nosotros no le interpretamos, y quisiera, quisiera ir de una forma, Reyes capítulo 14, debe tener la Biblia ahí, porque lo que te voy a dejar es muy fuerte, Reyes capítulo 14, por favor, debe tenerlo ahí, Primera de Reyes capítulo 14, porque en Reyes capítulo 14, comenzando, comenzando desde versos específicos que usted y yo hemos leído, Habla sobre las imágenes de acera, y cuando habla de las imágenes de acera, hay algo que tú debes saber allí, es que al hablar de las imágenes de acera, está hablando implícitamente de algo que en ocasiones no le prestamos atención. Pastor, ¿por qué? ¿Por qué no le prestamos atención por lo siguiente? Porque las imágenes de acera, a veces pensamos que son solo y exclusivamente imágenes que se hacen, que se construyen en un lugar, en un malecón, que se construyen en un anfiestudio, en un estadio. Sin embargo, el enemigo, sin darnos cuenta, nos está metiendo ciertos niveles de imágenes de acera dentro de la población, dentro de la casa, dentro de cualquier área, y lo está haciendo a través de personas que circulan, actúan dentro del campo de fe. Cuando tú estudias, todo lo que tiene que ver con las imágenes de acera, comienza desde el libro de Éxodo, Éxodo capítulo 34, verso 13, Deuteronomio capítulo 7, verso 5, trabaja en Deuteronomio capítulo 16, verso 21, esto se establece desde Deuteronomio capítulo 16, verso 21, estableciendo todos los demás versos, trabaja desde el libro de Jueces capítulo 3, verso 7, donde dice, hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová y olvidaron, por favor, Jueces capítulo 3, verso 7, y olvidaron a Jehová su Dios y sirvieron a los baales y a las imágenes de acera. Yo quiero que tomen cuenta que no fue que ellos dejaron de ir al templo, no fue que ellos dejaron de asistir a la iglesia, olvidaron, intercambiaron, entraron en la zona donde debía dominar Dios, entraron a Baal, por favor. Jueces capítulo 6, verso 25, establece algo, Y edificad altar a Jehová, tu Dios, en la cumbre de este peñasco, en lugar, en lugar conveniente, y tomando el segundo toro, por favor, atención, credibilidad, toro, credibilidad, acción, fundamento, dirección, sacrifícalo en holocausto con la madera de la imagen de acera. La madera puede ser, puede ser una estatua, la madera puede ser una pancarta, la madera puede ser, puede ser, puede ser un afiche, por favor, que está puesta en el tabernáculo, y con la imagen de acera, que harás, que habrás cortado. Dios le dice aquí lo que tiene que hacer, en el verso 28, dice, por la mañana, cuando los de la ciudad se levantaron, es aquí que el altar, el altar de Baal estaba derribado, por favor, la estatua, el afiche, la pancarta, estaba derribado y cortado la imagen de acera, que estaba junto a él, y el segundo toro, había sido ofrecido en holocausto, sobre el altar edificado. Pastor, ¿qué es lo que me quiere mencionar? Él nos menciona aquí, que en el capítulo 6, verso 30, por favor, vaya conmigo, vaya conmigo, en el capítulo 6, verso 30, saca a tu hijo para que muera, porque ha derribado el altar de Baal, y ha cortado la imagen de acera, que estaba junto a él. En el capítulo 14, de Primera de Reyes, después de todos estos acontecimientos históricos, compártalo ahora, por favor, porque quiero llevarle una palabra de reflexión a un pueblo de fe, a un pueblo que ama al Señor, que ama la presencia de Dios. En el capítulo 14, del libro de Reyes, entonces Dios hace una encomienda, Jehová sacudirá a Israel, al modo que la caña se agitará en las aguas, y él arrancará a Israel de esta buena tierra, que había dado a sus padres, y los esparcirá más allá del Éufrate, por cuanto han hecho sus imágenes de acera, enojando a Jehová. Por favor, ellos siguieron yendo al templo, ellos siguieron asistiendo a la casa pastora, ellos siguieron, ellos siguieron yendo, pero, pero, levantaron imágenes dentro de la casa de Jehová, Pastor, ¿qué es lo que usted quiere llevar? Oiga, oiga cuidadosamente, yo me siento indignado, como se sentía el profeta, yo no sé qué imagen el diablo ha levantado en tu ambiente, yo no sé qué cosa tú has levantado en la zona, donde se debe adorar a Dios, yo no sé qué imagen Satanás ha levantado, para que tú no exaltes al Señor, con todo amor, con toda entrega, yo hoy vengo a orar, porque es probable que Satanás quiera traer tortura a tu vida, quiera traer destrucción a tu vida, y tú digas Señor, ¿cómo salgo de esta? ¿Cómo avanzo? ¿Cómo logro un proyecto? Siete cosas que tiene que tomar, por favor, anótalo, siete cosas que debe tomar, uno, levantar imagen, simplemente significa, por favor, tomando en cuenta que Dios le dice, con la madera de la imagen, haz el holocausto, levantar una imagen, simplemente significa, escoger algo, que Dios no le agrada, y ponerlo en el lugar santo, por favor, cosas que se han puesto en el lugar santo, que a Dios no le agrada, ¿cómo qué? ¿cómo qué? Por favor, sigo, segundo, segundo, levantar una imagen de acera, significa, entrar al lugar santo, tu casa, por favor, por favor, todo el mundo, yo quiero que escriba ahí, pastora, pastora, todo el mundo, escriba ahí, mi casa es un lugar santo, Dios mío, es probable que el diablo quiera meter a tu casa, cosas que Dios te ha dicho que no entre, es probable que el enemigo quiera entrar a tu casa, cosas que Dios te ha dicho que no vaya, y eso, lo vemos normal, lo vemos normal, eso es lo que ha pasado con muchos, muchos están viendo normal levantar cosas, muchos están viendo normal abrir, abrir, abrir cualquier cosa en la casa de Dios, hoy yo vine a orar con una mujer, yo vine a orar con un hombre que está diciendo, en mi casa no se va a levantar, no se va a levantar estatuas de acera, por favor, en mi casa será lugar santo, lugar listo, lugar preparado para adorar, para exaltar al Señor, en este lugar me detuve creyendo que algo poderoso, va a suceder sobre una familia, sobre alguien que está diciendo, mi casa no es casa de, 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 de Baal, mi casa es casa de exaltación, para glorificar al Rey de Reyes, para exaltar al Rey de Reyes, por favor, por favor, por favor, sigo, lléveme al paso, lléveme al paso, la cuarta cosa que tiene que saber, que levantar, levantar un Baal de acera, también significa, escoger cualquier cosa, que, cualquier cosa, que intercambie el lugar de Dios, es decir, que cualquier cosa se puede convertir en tu estatua de acera, cualquier cosa, un dinero, un trabajo, una empresa, un negocio, que quiera quitar el lugar del Señor, o por favor, alguien tiene que escribir, mi casa no es casa de acera, por favor, prepárate, porque voy a, voy a declarar, yo no sé la estatua, que va a tener que echar conmigo en la, en el mar, yo no sé cuál es la estatua, que va a tener que lanzarla, porque a partir de hoy, yo declaro, que no habrá familia, no habrá familia, que el diablo lo vaya a detener, yo establezco en el nombre del Señor, que viene un tiempo glorioso, poderoso, alguien tiene que escribir, compártelo, por favor, compártelo con alguien, oh Dios mío, oh, wow, que poderoso está esto, que poderoso, 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 ahora escúchame, escúchame, Dios le dice, Dios le dice, mira, esa estatua, con la misma madera, yo quiero que la quemen, con la misma madera, quiero que me hagan un holocausto, con la misma madera, por favor, quiero seguir, quiero seguir, quiero seguir, pero la quinta cosa, que tienen que saber, que levantar una estatua de acera, es simplemente, promover, promover algo, que puede ser correcto, pero ponerlo, en un lugar incorrecto, por favor, por favor, vuelvo atrás, vuelvo atrás, vuelvo atrás, es promover algo, que puede ser correcto, pero colocarlo, en un lugar incorrecto, es como, es como que un pastor, suba afiche, de un partido político, al altar, es como que un pastor, tome, tome un, una, una, un afiche, yo, yo vi, yo vi algo, que, que, que pasó, en mi país, en República Dominicana, hay un obispo, que se llama, Elvis Samuel Medina, él es el representante, de los evangélicos, para el gobierno, de República Dominicana, este hombre, este hombre, este hombre, que, en un momento, hizo un trabajo favorable, pero mire esto, mire esto, esto es, una estatua de acera, mire esto, una estatua de acera, eso es el obispo, Elvis Samuel Medina, con una estatua de acera, pastor, como así, claro, porque dentro de una iglesia, en la, en la ciudad de Higüey, dentro de una iglesia, levantaron, una pancarta, dos pancartas, una a la derecha, una a la izquierda, y él promoviendo a Gonzalo, Gonzalo, es uno de los candidatos, no importa, puede ser a Gonzalo, puede ser a Luis Abinadel, puede ser a Leonel Fernández, puede ser a quien sea, pero dentro de la iglesia, no se puede meter, pancarta, para promover, eso es estatua de acera, eso es abominable, Edu, y eso está mal, no, 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 Medina, eso está mal, porque yo creo, que la, la, la acción del gobierno, la acción del representante del evangélico, es cuidar la reputación del evangelio, pero en República Dominicana, el representante de los evangélicos, no está cuidando la, la, la responsabilidad, no está cuidando, no está cuidando, los, los deberes del evangelio, ¿cómo va a ser, que el representante de los evangélicos, en República Dominicana, el obis, el bisamuel Medina, esté entonces, metiendo dentro de una iglesia, dentro de una iglesia, un afiche, de Gonzalo Castillo, dentro de la iglesia, caramba, no, eso no está, eso no se puede, eso no puede ser, eso es reprochable, también es reprochable, de aquellos que lo están haciendo, reprochable de los presidentes, de asociaciones de pastores, que permiten eso, ¿cómo va a ser, que nosotros, en el lugar que predicamos el evangelio, en el lugar que enseñamos la santidad, en el lugar que preparamos la familia, en el lugar que organizamos la casa, en el lugar que predicamos sanidad, en el lugar que trabajamos la fe, en el lugar donde se establece, compártalo con alguien, porque eso se debe escuchar, a partir de hoy, eso no se permite, eso está mal, yo hoy declaro que eso está mal, en el nombre de Jesús, eso está mal, usted quiere promover a Gonzalo, usted quiere promover a Luis, usted quiere promover a Leonel, usted quiere promover a quien usted quiera, pero no lo suba a la iglesia, eso está mal, es un tipo de estatus de acera, ¿qué es lo que hay que hacer? con el mismo afiche de Gonzalo, hay que hacer un holocausto al señor, con el mismo afiche de cualquier candidato, hay que hacer un holocausto, eso está mal, ¿cómo usted cree? mira Gonzalo, Gonzalo a partir de hoy, comenzó tu candidatura mal, porque están dando cosas contra el aguijón, evangélicos, tengan cuidado, con cualquiera que esté metiendo afiche dentro de la ciudad, la palabra de Dios dice, que Dios no estuvo de acuerdo con eso, yo tampoco, yo no estoy de acuerdo con que las iglesias, las iglesias se presten para esto, yo no estoy de acuerdo con que nosotros, nosotros los representantes de la fe, seleccionemos la iglesia, para llevar promociones políticas, no, no estoy de acuerdo, ¿qué es lo que creo? usted como representante, usted como persona, no, esto no se debe hacer, no, mírelo ahí, 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 esto no se debe hacer, no, a partir de hoy, no, el lugar consagrado, no puede ser, el vi eso está mal, el vi eso está mal, estoy hablando directamente, y específicamente al obispo, representante del gobierno, para el pueblo cristiano, yo he visto, que el representante de la iglesia católica, el representante de la iglesia católica, nunca ha expuesto la iglesia católica, lógicamente, quien lo selecciona, es la iglesia católica, quien lo selecciona, es el gobierno, pastor, que me está diciendo con esto, que como la iglesia católica, es que lo escoge, la iglesia católica, escoge a alguien correcto, escoge a alguien, que va a cuidar su fe, la iglesia católica, escoge a alguien, que va a cuidar su moral, a alguien, que va a cuidar, la representación, evidencial, de su persona, pero el pueblo evangélico, no es el que escoge, el representante, no, eso yo no me puedo quedar callado, eso está mal, así como lo he hecho en otras cosas, eso está mal, y los repudio, y los rechazo, en el nombre de Jesús, no, no creo, que el lugar de adoración, se debe escoger, se debe escoger, para promover candidaturas políticas, no, no, y no, y eso le va a hacer daño a Gonzalo, ¿por qué? porque, porque si alguien quería votar por Gonzalo, ahora al ver, que están escogiendo las casas, las casas, se están escogiendo las casas de los santos, se está seleccionando el lugar donde se adora, el lugar donde se exalta a Dios, no, eso está mal, cancelado, menemene tequel, fuera, en el nombre de Jesús, no, ¿cómo va a ser, que en la casa de Dios, se tiene, un afiche de un candidato, dentro de la casa de Dios, pero por el amor de Dios, es que no estamos orando, no estamos pensando, Señor, ahora mismo, haz conmigo la oración de arrepentimiento, repite conmigo, Señor Jesús, me arrepiento, Señor, pido perdón, porque hice cosas malas, en el nombre del Señor, perdóname, amén, ya está hecho, oh, pero cómo va a ser, no, eso no es verdad, no, aquí hay hombres, aquí hay hombres que pensamos, aquí hay personas que piensan, aquí hay personas que leen Biblia, aquí hay personas que estudian, aquí hay personas que están bien conscientes, de las cosas malas, y las cosas buenas, pero, hasta ahí no, 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 Elvia, hasta ahí no, hasta ahí no, promueve a Gonzalo para allá, porque está bien, tú eres político, y yo eso lo acepto, yo estoy de acuerdo, con eso está bien, eso está bien, tú eres político, tú eres candidato del PLD, está bien, perfecto, pero entonces promuévelo fuera, pero no meta la promoción dentro de las iglesias, no meta la promoción dentro de las iglesias, Elvi, no meta la promoción dentro de las iglesias, Elvi, no meta la promoción dentro de las iglesias, Elvi Samuel Medina, no meta la promoción política dentro de las iglesias, eso es inaceptable, irreprochable, Eso no es correcto, eso no está bien ¿Cómo tú le vas a predicar santidad a gente que están viendo Que tú te subes al púlpito a predicar y hablar de Gonzalo? Dios mío, pero Señor, Padre, Señor dale mente, dale mente Señor dale mente, dale mente, dale mente En el nombre de Jesús, cancelamos eso, está cancelado No, eso es inaceptable Como los profetas de Dios nos vamos a quedar callados con esto No, esto no lo aceptamos Ningún pastor acepte que dentro de su iglesia hagan eso No, no haga eso, eso está mal ¿Cómo usted va a meter la política dentro de la casa de Dios? Pero dentro de la casa de Dios, en las iglesias hay gente que son de los otros partidos Pastor, pastor, estoy con usted ahora Pastor, pastora, pastora, hey, es con usted que estoy Pero en su iglesia hay gente de otros partidos Quien le está hablando, yo oro con los candidatos Yo comparto con ellos en oración Oro con políticos, no de aquí no De otras naciones, hay conectados, se conectan senadores y diputados en nuestras transmisiones ¿Cómo? Pero eso yo no puedo permitirlo En este país eso está cancelado Los pastores que hagan eso, yo quiero que sepan Que tú estás metiendo condenación a tu casa Eso es lo mismo que levantar estatuas de acera No podemos meter ninguna promoción política Ni del PRD, ni del PRE, ni del RRE, ni la rara, de ninguno De ninguno Usted tiene que predicar esa Jesucristo en la casa de Dios Ellos quieren promover su Ellos quieren promover algo que lo promuevan fuera Ellos quieren promover lo que utilicen las redes sociales Pero no podemos nosotros permitir que se meta esto en la iglesia No, eso es inaceptable Eso es, eso es inaceptable Compártanlo, compártanlo Ellos tienen que saberlo Tienen que saberlo Los pastores que le están haciendo está mal No, usted quiere promover algo Sáquelo fuera de la casa de Dios Usted quiere hablar de, usted quiere hablar de De Luis Abinader Perfecto, fuera de la casa de Dios Usted quiere hablar de, de cuál más, de cuál más Del presidente Fernández Fuera de la casa de Dios Usted quiere hablar de, 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 no, ya, ya Yo creo que no hay más, hay más, hay más De cualquiera Pero hágalo fuera de la casa de Dios Pero no lo haga No, Elby, no No aproveche la oportunidad que tiene Para meter la política dentro Dentro del altar Elby, dentro del altar No, Elby, eso está mal Elby, eso está mal, Elby Se terminó tu tiempo, Elby Se terminó tu tiempo, Elby Se terminó Amigo mío Se terminó tu tiempo Tu tiempo ha sido terminado Se terminó tu tiempo Se terminó tu tiempo, Elby Agarra esa palabra que es para ti Se terminó tu tiempo No es verdad No es cierto Que nosotros vamos a agarrar la casa de Dios Dios mío Para parar frente O la estatua de acera Lo mismo Que es lo que hay que hacer Con esos banners De quien sea De Luis, de Gonzalo Si lo metieron dentro de la iglesia Que es lo que hay que hacer Un holocausto Un holocausto Para que se queme Y uno ver que se esté quemando Que esté subiendo En el nombre de Jesús Como profeta de Dios Declaro que todo lo que están haciendo eso Serán sacados De las posiciones que Dios lo puso ¿Por qué? Porque han deshonrado Porque no han actuado con justicia Porque no han actuado con equidad Porque no han actuado con equilibrio Porque no han actuado con mesura Porque no han cuidado La representación de la casa del Señor Hoy lo cancelo Lo echo fuera En el nombre del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Todos los pastores Todos mis hijos Compártanlo Esto hay que compartirlo Para que nadie lo vuelva a hacer Para que ningún candidato Para que ningún funcionario Vuelva a entrar Dentro de la casa de Dios Las estatuas de acera El pastor ¿Cómo así? Que nadie meta pancarta Dentro de la casa de Dios Nadie Nadie lo puede hacer Nadie Los que son presidentes Los que son presidentes Y aceptan eso Tienen que ser movidos De su posición Porque usted tiene que cuidar Usted tiene que proteger La asignación Que Dios le puso Enmendar Proteger la casa Proteger las cosas Oscuras Espérense No, eso no es así Déjeme orar con los pastores Déjeme orar con la gente Pero usted no ¿Cómo va a ser? Que vamos a meter La política Dentro de la casa de Dios No 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 Y no me llamen ahora Que yo no voy a coger la llamada No me llamen Que no voy a coger llamada ahora No, no me llamen No me llamen Que no voy a coger llamada ahora No, eso no es verdad Eso no es verdad Eso es inaceptable No lo acepto Y no lo voy a aceptar Eso está mal Eso está mal Eso está mal Ahora anda entonces En todo el país Metiendo Metiendo la política Dentro Pero ven acá Por el amor de Dios El representante De la iglesia católica Ese caballero Ese caballero Ese obispo Mi respeto Y admiración Para él ¿Por qué? Porque este hombre Este hombre Nunca yo lo he visto Metiendo Haciendo esto Dentro de una iglesia católica No he visto No he visto Ni nunca No he visto Que esto lo han hecho Dentro de una iglesia católica No Él no hace eso Se van a reunir Se reúnen De hecho Estaba leyendo Las cinco posiciones Las cinco posiciones Que tiene la iglesia católica En referencia A ciertas cosas Estaba leyendo Todo eso Lo leí Estaba mirificando La prensa Revisando también Sobre los acontecimientos Catastróficos Que ellos revelan Vi la anuencia Que ellos hacen En referencia A cierta personalidad Que lo voy a mencionar Ahora también Pero eso Eso es inaceptable Por favor Eso es inaceptable La iglesia se respeta Perfecto La iglesia se honra La iglesia se honra ¿Qué me está diciendo a mí? ¿Sabe qué me está diciendo? Que si un día El obispo Elvis Samuel Medina Es candidato político No es confiable Eso me está diciendo a mí Que si un día El obispo Elvis Samuel Medina No es confiable ¿Por qué? Porque va a permitir Que dentro de la casa de Dios Se meta cualquier cosa A razón de que Se pueda contar de él No Eso no es así No Eso no es así Y por eso vine de frente Vine de frente Por eso mismo Porque eso Para que sepan Que fui yo Que lo dije Para que sepan Que fue el apóstol Rolando Metivier Que no acepta Hace irreprochable La acción De entrar dentro Presidente Presidente Distinguidos Hombres de autoridad Quien Dios le ha puesto Eso no lo permita Eso es inaceptable Gonzalo Gonzalo Eso te está haciendo daño Ya te hizo daño Gonzalo Ya eso te hizo daño Porque ahora mismo Hay una palabra profética Que está corriendo En contra de su persona ¿Por qué? Porque usted ya está haciendo La razón La razón De que se La casa de Dios Se irrespete La casa de Dios Se le pierda La honra A la casa de Dios Se le pierde El valor Y a muchos pastores Que son llevados Como ovejas Al matadero Y después Les salen Con esas condiciones Que son Inaceptables Eso no se puede ¿Cómo eso solamente Pasa aquí? Eso nada más Pasa aquí Claro Porque nosotros No tenemos Un representante Un representante Que represente A los evangélicos Pastor ¿Qué me está diciendo? Un representante Que represente A los evangélicos Debe ser De la forma siguiente Pastor ¿Cómo? Bueno Uno Para que represente A los evangélicos Porque el que tenemos Ya por lo menos A mí Ya no me representa Él no me representa A mí Para que lo sepan Por favor No me representa A mí me representa Alguien Que guarda La santidad De la casa de Dios Ese no me representa No me llamen Que no voy a coger Llamada ahora Que estoy transmitiendo Por el celular No por la cámara No me llamen No que no me llamen Que no voy a coger Llamada ahora ¿Por qué? Porque lo que quiero Que entiendan Que para que sea Un representante De los evangélicos Bueno Ahí está Codue Está Conacope Está la mesa Del diálogo Está Conedo Está bueno Las instituciones Nacionales Deben ser Junto a los concilios Junto a las Junto a los grupos A los equipos Apostólicos Y proféticos Que seleccionen El hombre O la mujer Que deba tomar La posición De representante De los evangélicos Como lo hace La iglesia católica Pero si Llevando pancarta De Gonzalo A las iglesias Y a las asociaciones De pastores Está Está mal No lo acepto No comparto Con eso Eso está mal Hay otra cosa Que yo quiero Mencionar Aproveche Para hacer Esta reflexión Hoy Yo quiero saber Si es verdad Hay una Hay una joven Que se llama Faride Ella hizo Una propuesta Aquí Faride 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 Estoy hablando Con la gente De la capital Ella es del PRM El otro Que era Del que estaba Hablando Es del PLD Este es del PRM Escúchenme Si la propuesta Que Faride Raful Tiene Los evangélicos Tengan cuidado No voten Por Faride Raful Si la propuesta Que ha salido Que ella dice Que es Es No voten Por Faride Raful Tengan cuidado Con ella Ey Cuidado Tengan cuidado No voten Por Faride No Yo No No voten Por partido Voten por gente Que cuiden La moral De fe Que den Protección A la ciudadanía Y que cuiden Cuiden la familiaridad Pero por Faride Si la propuesta Si esta propuesta Es Su consigna De gobierno Entonces Como hombre de Dios Debo recomendar Que no se debe votar Por Faride Raful Gloria a Dios Padre Gracias Señor Señor Porque he dejado La palabra Sobre tu pueblo Y declaro Que hoy Echamos fuera Señor Toda acción Toda acción Horrenda Toda acción Contaminante Toda acción Maléfica Toda acción Inadecuada Señor Hoy Rompo Proféticamente Con esto Y declaro Tu gloria Declaro Tu majestad Sobre República Dominicana Señor Un país Que tiene La Biblia Tu palabra En el centro Oh Dios Allí en la escritura Que dice Dios Patria Y libertad Conoceréis La verdad Y la verdad Os hará libre Bendigo Cada vida Bendigo Cada corazón Dios mío Yo quiero que se prepare Dentro de un rato Esto fue La reflexión Del día Quise hacer Esta reflexión Para que usted La comparta Por favor Todo el mundo Compártala Ahorita se calentó El celular Por las tantas Llamadas Que me estaban Haciendo Pero que me llamen Ahora Me llamen Ahora Tienen Tienen media hora Para que me llamen Porque después De media hora Me meto a orar Ahora Orar por milagro Por gloria Por manifestación Estaba en una ola Profética Ahora Los profetas Somos Somos llamados Para arrancar Y eso tenía Que arrancarlo Con tiempo Porque se estaba Metiendo muy profundo Pero ahora mismo Ya se arrancó Di la palabra profética Ya eso se va Ningún movimiento Que lo inviten Pastores No, 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 no No importa Si es de Luis Abinadel Es para reunir A los pastores Dentro de una iglesia No vayan Si es de Gonzalo No vayan Si es de Leonel No vayan Dentro de la iglesia No acepten eso Dentro de la iglesia Estoy bien claro Dentro de la iglesia Ahora una reunión En un hotel Que ellos Que quieren que vaya Si ustedes consideran Vayan Pero dentro de la iglesia Que pongan pancarta De un candidato político Eso es incorrecto Inaceptable Y no es correcto Los bendigo La paz del Señor Sea con ustedes Pastor Rolando Metivier Dios mío Bendiciones Paz